o bueno bueno chicos aquí con un novio para el canal de call of duty mobile hoy será mi opinión frente al pase de batalla de la temporada número 4 del año 2021 si de aquí están viendo mi skin mi preciosa skin de la urban de la urban que hermosa es ella pues nada amigos vamos con la intro bueno muchachos trataré de hacer lo más rápido posible el análisis de cada cosa que van a dar en los 50 niveles del pase para que el vídeo no se torne molesto si para la dure pues 10 minutos no ojalá no dure mucho y pues nada empecemos primero el alex el alex la esquina verdad me gustó mucho ese gabán que tiene ese esa esa chaqueta y esa pistola que tiene en el pecho y en el en el pie o en la pierna como le quiero decir que tiene también la pistola también se ve muy bien como tal el máximo detalle que también me gustó fue muchísimo pues el logo que tiene en la espalda nada sigamos que pena los ruidos de fondo si es que escuchan algo y bueno la razorback la razorback también fue una buena arma en cierto sentido está muy bien lograda por como el traje que le metieron como de vaquero y eso está muy bien está muy bien ignoren un poco el ruido y lo siento por el ruido pero bueno sigamos está muy bien lograda y es como diseñito de flores que trae en el en el cañón está muy bien he tratado de grabar este vídeo varias veces y siempre se escuchan perros ladrar así que en estos momentos de la vida lo voy a dejar así porque ya lo he tratado de grabar muchísimas veces y no he podido grabarlo bien y a veces subirlo el mismo día que salió el pase así que el fondo o el banner también o la tarjeta de vista está también súper bien lograda ese movimiento es como ese traje con las balas y el cuante y el alex allá de fondo excelente y seguimos con pues como tal el muleto de los cuernos también está muy bien nada que decir al respecto porque pues no es que sea la gran cosa está bien bueno el sonar no sé el color no es que sea lo máximo pero pues no resalta no nada que decir la cp se agradecen los créditos se agradecen la corda y la corda y rosadita color salmón está muy bonita la comparación de otras que están dando con el del anterior pase me gusta más porque porque no es tan fuerte sigamos el paracaídas pero un poco podido colocar algo mejor pero está bien y lo que me molesta algo es que el paracaídas se apaga y pues que sea algo simple el tomahawk está bien para mis gustos la cp se agradece en el carro pues está igual que siempre está algo simple pero a mí se me hace que yo de pronto tengo un skin similar sigamos el aéreo está bien de color sino que lo veo como muy naranjizo no sé o sea está igual obviamente que las demás cosas pero para esto está como muy muy rojizo muy amarillento no sé muy algo así la luz la verdad en cierto sentido no le veo como tal la forma a la luz o sea en cierto sentido no le veo la forma a la luz o sea yo sé que es la luz pero no veo qué sentido trae pero qué pena eso ignoren pero lo veo bien y más como esos detalles de las balas aquí en la culata se ve muy bien sigamos lo hago rápido porque el anterior vídeo duró mucho y pensé que duré mucho molesta a las personas 20 de cp se agradecen al morte morte está bien sino que a mí se me hace que si hubieran como alargado todo ese poncho que tiene hubiera sido no sé algo más no sé aerodinámico se hubiera visto algo más no sé bonito pero ahí la verdad está bien también no me quejo para hacer tumpas está bien sigamos 500 créditos se agradece el drone que creo que es la nueva racha pues hay que probarlo se ve chida y la he visto en vídeo se ve chida el emote es una de las cosas que más podemos resaltar de aquí está la verdad muy bien logrado ese emote con esa cuerda ahí pueden ver a mi reaper bailar jiji pues nada ahí pueden ver a mi reaper bailar llevamos 4 minutos de vídeo y vamos en la cosa 15 yo creo que el vídeo va a durar aproximadamente por ahí unos 12 minutos o 13 bueno sigamos 16 el skin bueno el skin no si no pero el 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 se me olvida el sticker el sticker está muy bonito para ser gratis hubieran podido colocarlo en un evento pero siento que está muy bien para estar de pase y gratis las 20 cp se agradecen la verdad el skin del escudo me da igual porque no es que sea aquí lo máximo el skin del escudo hay unas bonitos y han dado más bonitos el gancho está muy naranja pero está bien no me quejo la fenec la fenec el color de la fenec me gustó mucho me gustó mucho porque parece como un dorado pero tampoco tan dorado sino más a naranja la nueva arma la mk2 carabina pues paga probarla pero he visto que en battle royale no mata de nada las 20 cp se agradecen los 500 graditos se agradecen la moto siento que hubiera podido ser algo mejor pero pues está más o menos está más o menos pero siento que hubiera podido ser mejor si hubieran colocado más naranja hubiera progresado la ak-47 muy pocas veces nos dan skins de la ak-47 y si nos dan skins son feitos pero igual los predeterminados son bonitos como los de tigre el color rojo con negro me parece muy bonito pero igual este skin de la ak-47 está bonito para mí para mí que para mi vista sigamos el dron pues no sé más o menos no igual siento que es algo simple pero igual más o menos 20 cp se agradecen el gancho pues se agradece igual es gratis no podemos pedir aquí y algo super guau porque no es gratis el sticker el sticker este está muy bonito es igual que el sticker de dragón de la antigua temporada sigamos la personaje de scarlet scarlet la verdad me gustó demasiado es la personaje que más me gusta del pase pues nada de eso está muy bien lograda miren esas como ese ese como ese cosido en la espalda que trae los guantes que también están muy bien como las herramientas y la arma que trae no sé todo está muy bien el cabello todo 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 las botas todo está perfectísimo sigamos la s36 que es una arma ligera pues está bien para ser gratis ese color de arma no digo que esté feo si no está mucho me pasa para comparación de las armas que estaban dando en la anterior temporada me gustan más estas 30 cp vamos en el nivel 32 del paseo unos 7 minutos de vídeo vamos bien 30 cp se agradecen obviamente 500 créditos 500 créditos pues muy bien de curar pues como ya he hecho en anteriores niveles el color este no es que aquí sea para tirar cohetes pero es igual gratis si las personas han llegado hasta aquí por favor suscríbanse 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 y de paso que pena ir tan rápido pero si gustan colóquenlo no sé una velocidad atrás para que pues escuchen amigos un poco más como relajado y no tan rápido y luego tan rápido es porque el anterior vio duró como 17 minutos y no quiero que dure tanto para pues sólo ver el pase batalla y se escuchan a mí y se escuchen se escuchen mis palabras y como que se aburran y no pongo el gran play de fondo porque pues se aburren más y dura el vídeo mucho más y dudo que lo vayan a ver muchas personas número 35 la m4 la m4 está muy bonita yo antes pensaba que era plateada pero no es tanto plateada sino blanco los detalles que traen la culata están muy bonitos ese dorado y ese como como el marco de de se me olvida la palabra de cuero está muy bien y esos detalles como que tiene arriba del cargador no hablo del cargador lo café sino arriba del cargador lo que hace parte de la zona blanca esos detalles como de flores y todo eso y eso después también como dorados ahí esa flor que tiene en el cañón muy bien y también lo que le da la pizca bonita es lo que tiene en el en el mango creo que se dice así en el mango en la puñadura digo en la puñadura no primero ese cosito como de espuela también muy bien encantadora nivel 36 la esta de payaso pues nada esperemos que ignoren el ruido de fondo del carro si es que lo escuchan esperemos que la habilidad sea bonita ya la he visto pero pues tampoco es que para mí sea la gran cosa 30 cp se agradecen este que es gratis está bien no me quejo el de la anterior temporada fue creo que más bonito pero no me quejo esta bazooka esta bazooka no me gusta la veo muy naranja o sea yo sé que a veces digo que más naranja y que más amarillo que no que está feito pues es que es para cada arma no sólo es el color porque si fuera el color el color está bien pero pues es para cada arma la agr la agr bueno la espuela se ve muy bien esos detalles como que tiene como en el cargador que antes del cargador que sí como ese detalle como de toro y esos como esos engranajes azules que tienen toda la mitad de alarma también se ve muy bien o esos tres punticos azules entonces que está muy bien lograda la arma está súper bien no me quejo de para nada por así dicho todo no he comprado el pase pero después lo compraré se van a dar cuenta pues en los siguientes videos está muy bien la arctic pues no siento que le quede muy bien el color pero está bien para ser gratis vamos en el 42 30 cp se agradecen 500 créditos se agradecen está a punto 50 está más o menos me gusta me gustan más las anteriores tengo las otras anteriores y me gustan más la color morado está muy bonito y bueno cambiar el color morado pues está amarillo pero no digo que esté tan fea la mochila la mochila la mochila la mochila está muy bien ese como que ese detalle de de la mascarita que está ahí y eso que esa bolita como rosada con blanco se ve muy bien está muy bien la maleta y pues para ser como de de oeste está bien el banner gratis el banner gratis está muy bien para mí está excelente se vería mucho más chimba este banner con animación para para el que es el que está de comprar o sea sería deberían cambiarlo y se sería mucho mejor sigamos el carro y no ese carro la verdad ese carro casi no me gusta prefiero el morado con verde que tengo en estos momentos de la vida no sé si ya lo hayan visto pero me encanta más el morado con verde que tengo este es muy como muy vistoso y pues no sé si no me gusta estas alas estos trajes aéreos pues no sé tampoco me gusta por el color como tan amarillo y entre naranja que trae me gusta más como un oscuro con rojito me gusta más eso pero como dice un compañero para gustos colores y 60 cps que se agradecen para terminar de llenar el pase la gks que está bien parece a la a la takumi no no se llama takumi lo siento es una gks que yo tengo que es moradita después se las muestro y la personaje que más esperaron algunos silica pues yo lo leo así silica demasiado bien el como el brazalete bueno no brazalete bueno si los brazaletes que traes en las manos están muy bien la arma el sombrero el cabello cuando yo lo tenga comprado pues haré un mejor análisis de cada personaje porque pues ya vamos ya damos 13 minutos de vídeo y no creo que se estén tanto pero nada amigos está muy bien la mk2 excelente con esos con ese como mármol blanco esos detalles yo lo había visto y me había encantado y esas balas que traen en la culata excelente está muy bonita me encanta me encanta el marco también está excelente no haya visto un marco tan bonito me encanta ese marco pues el personaje y las 50 cps pues nada amigos fue todo por hoy por mi opinión aquí está mi opinión del pase de batalla espero que les haya gustado y nada amigos lo siento si el vídeo se alargó muchísimo ya había dicho que dos minutos y ya vamos 14 estaría terminando el vídeo por ahí en unos 15 minutos lo siento lo trate de hacer lo más rápido posible y dando pues la respectiva como valoración de cada cosa y nada amigos espero que estén bien y por favor suscríbanse 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 si llegaron a este apartado del vídeo y nada hasta la próxima estamos hablando en estos días y nada hasta la próxima Gracias.